Buenas tardes a ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de la UNED de Ceuta y a la Comunancia General de esta plaza, la amabilidad por invitarme una vez más y con esta es la tercera ocasión que tengo de dirigirme a ustedes en los últimos años para hablar sobre temas de seguridad y defensa, que como bien ha mencionado en la lectura de mi currículum, el segundo jefe, es mi preocupación y mi motivo de trabajo actual como analista en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Cuando me encargaron preparar una conferencia sobre la conciencia de defensa, asumí este reto con mucho interés, porque creo que es una de las grandes asignaturas pendientes dentro de la sociedad española. Y reflexionar sobre la conciencia nacional de defensa es, de alguna manera, hacerlo sobre la conciencia de nación española. Y, por tanto, es lo que voy a hacer durante los próximos minutos con un enfoque tan pragmático y tan académico como sea posible. Enfocándolo en tres direcciones. En primer lugar, hacer un diagnóstico de cuál es la situación de la conciencia nacional de defensa. ¿Qué es lo que piensan los españoles a este respecto? En segundo lugar, intentar identificar las causas, si es que las hay, de la diferencia entre la percepción sobre la seguridad y la defensa que puede haber en España con respecto a los países de nuestro entorno. Y, en tercer lugar, aportar no tanto las soluciones, que sería una presuntuosidad por mi parte, pero sí, por lo menos, tratar de indicar los trabajos y la dirección en la que se está avanzando en este campo actualmente en España. Tratando de identificar cuál puede ser una situación final deseada en un plazo más o menos razonable. Bueno, pues esto es lo que yo les propongo en los próximos minutos. Vamos a partir y a empezar tratando de ver, de acuerdo con las estadísticas, con los datos y con las encuestas, qué es lo que piensan nuestros ciudadanos, qué es lo que pensamos nosotros como sociedad sobre nuestra propia conciencia nacional de defensa. Que vuelvo a incidir es, en definitiva, pensar sobre nuestra propia conciencia de nación. Tengo que decir que casi toda la información que les voy a proporcionar, voy a intentar que sea muy asequible, fácilmente digerible, están sacadas de documentos oficiales y de encuestas, tanto a nivel europeo, por parte del Eurobarómetro, como a nivel nacional, por parte del Instituto Nacional de Estadística. Y también, en base a unas encuestas que hacemos con carácter bianual, dentro del propio Instituto Español de Estudios Estratégicos, que encargamos al CIS para que nos haga una valoración, de tal forma que podamos distinguir tendencias. Intentamos identificar tendencias, las positivas y las negativas, de tal manera que podemos incidir sobre las tendencias positivas y podemos intentar corregir, si es posible, las tendencias negativas. Y, antes de ponerlas, sí que me gustaría hacer o partir de una premisa básica. No es tanto que seamos un país o una sociedad diferente de otras sociedades de nuestro entorno, y cuando hablo de nuestro entorno, hablo del entorno europeo, evidentemente, pero sí que tenemos alguna serie de peculiaridades, una serie de motivos y de causas que ahora intentaremos explicar, que nos hacen relativamente diferentes de nuestros socios y de nuestros vecinos. Bueno, pues con estas premisas básicas vamos a conceptualizar este primer apartado. ¿Cómo ven los españoles su concepto de seguridad y defensa? ¿Cómo se ven a sí mismos como sociedades? etc. Vamos a hablar, por tanto, del concepto nacional de seguridad y defensa, que es, de alguna manera, hablar del patriotismo, del concepto de patriotismo de nuestra sociedad. Si vemos la evolución sobre el sentimiento o el orgullo de ser español, intuitivamente tenemos una percepción negativa, pero las encuestas no nos dicen esto. Y, además, de una manera muy estable, llevamos manejando este tipo de encuestas con carácter periódico desde mediados de los años 90, y, por tanto, tenemos ya una secuencia histórica bastante prolongada. Podemos decir que una parte muy importante de nuestra sociedad se siente o bien muy orgullosa o bien orgulloso de ser español. Y creo que esta premisa es fundamental, porque una nación donde los ciudadanos no se sienten identificados con su propio ser nacional, pues es una nación que está condenada a desaparecer. De hecho, cuando vemos encuestas, y tenemos ocasión en el Instituto de analizarlas de algunos países, entendemos algunas de las cosas que pasan. Por ejemplo, en países como es el Irak, se manejaron una serie de encuestas a finales de la década pasada y principios de esta década sobre la identidad nacional iraquí de los propios ciudadanos de este país. Y en un periodo muy breve, que podemos cifrar en tres o cuatro años, de principios de esta década, lo que coincide justo con la llegada del Daesh, etc., a la tierra de Mesopotamia, el concepto de nación en Irak cambió radicalmente, de tal forma que los ciudadanos mayoritariamente pasaron de sentirse ciudadanos iraquíes a sentirse ciudadanos bien de etnias uní, bien de etnias chi o bien de etnias kurda. Es decir, si no hay una identificación del ciudadano con el Estado y con la nación que lo sostiene, lógicamente estos conceptos desaparecen. En el caso español, afortunadamente, no es así. Si miramos a lo largo del tiempo, a pesar de los embates que podemos imaginar y suponer dentro de nuestra propia imaginación colectiva, lo que nos dicen los datos es que en español nos sentimos bastante o muy orgullosos o bastante orgullosos de nuestra propia concepción como tal. Por tanto, aquí no somos muy diferentes, ahora veremos algún dato más, de nuestros socios y de nuestros vecinos. Si lo intentamos identificar por regiones, queremos decir que el concepto, ahora también que si hay críticas, si hay comentarios en las prensas, etc., sobre la regionalidad y todo un debate abierto, etc., pues la realidad es que ha calado profundamente nuestra sociedad y la mayoría de nuestros ciudadanos se encuentran tan cómodos siendo ciudadanos españoles como ciudadanos de la región en la que viven o en la que han nacido. Con un carácter bastante mujerio y con algunas particularidades que no hace falta resaltar, pero que son evidentes a la luz de la transparencia, son determinadas partes de España donde el concepto de identidad como sociedad española está sometida a una profunda crisis. Esto es lo que nos dicen los datos. Luego, aquí entendemos que hay una concepción general de nuestra sociedad española como tal, bastante aceptable, con algunos nichos regionales y territoriales donde hay que incidir más. Y, por tanto, hay que hacer un esfuerzo mayor en cuanto al fomento de la cultura de seguridad y defensa de lo que se pudiera hacer en otros lugares. En algunos lugares hemos visto algunos picos, incluso algunos momentos de crisis de la identidad regional, donde ven algunos de esos puntos de inflexión en la transparencia, que coincide con un reforzamiento del concepto puramente nacional. Es decir, donde hay picos o donde hay entrantes, o bien se acentúan los sentimientos regionales o bien se acentúan los sentimientos de la identidad puramente o únicamente como ciudadano español. Luego, este trato también hay que tenerlo en cuenta. La siguiente paradoja que nos encontramos, que también nos resulta algo más preocupante, es sobre el sentido de solidaridad o el sentido de aceptación por parte de nuestra sociedad sobre los riesgos del entorno. ¿Hasta qué momento y hasta qué punto nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, estarían dispuestos a arriesgar su vida por nada? Aquí realmente no podemos ser muy optimistas. Lo que nos dicen de una manera estable las estadísticas es que una parte muy importante, la mitad de nuestros ciudadanos, no estarían dispuestos a sacrificar su vida por nada. Y este dato hay que saberlo. Hay que saberlo, por lo menos cuando hablamos de seguridad y defensa, porque es muy difícil que las sociedades y los estados vayan a la guerra sin la aceptación de sus ciudadanos. Y sabemos, y la historia prolija en ejemplos, que cuando las sociedades o cuando los estados van a la guerra y sus sociedades no lo respaldan, pues normalmente estas guerras suelen terminar en fracaso. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de lo que piensan nuestros ciudadanos antes de pensar en compromisos en escenarios exteriores. Bueno, esta es una visión relativamente negativa, pero no es la más negativa. Quizá la más lamentable, en mi opinión, desde nuestros estudios, ya más con un periodo de incremento gradual a lo largo de los años, es la predisposición de nuestros ciudadanos a la defensa de su propia patria, de la defensa de España. Sorprende, nos choca, y podemos entender que tenemos un problema como sociedad importante si una parte muy sustancial, casi dos tercios de nuestros ciudadanos, pues no están dispuestos a defender su propio país. Porque recuerdo hace no mucho que leía en una revista suiza un artículo con cierta ironía por parte de un oficial suizo que venía a decir bueno, los estados se configuran en base a la voluntad de sus ciudadanos y cuando los ciudadanos pierden la voluntad de defender su propio estado asociado a su territorio, pues vienen otros y se lo quedan. Esa es quizá la constante histórica. Luego aquí podemos apreciar de que tenemos un problema. También hemos percibido y ahora lo incidiremos en algunas estadísticas que a lo mejor, y habrá que ver cómo se desenvuelve esto en el futuro, estamos en un punto de inflexión, es decir, entre los datos que tenemos del 2013 y los del 2015, pues hemos visto un momento de inflexión con una ligera, todavía muy tenue, mayor predisposición de nuestros ciudadanos a defender de nuestro propio país. Pero evidentemente no ha sido un volcado de datos, sino simplemente una primera matización. Si lo miramos también con un carácter regional, pues vemos que este problema se agudiza en determinados territorios de nuestra nación y es más matizado, más moderado en otros. Hay que ser consciente que en partes importantes de nuestro territorio, la inmensa mayoría de sus ciudadanos jamás aceptaría el arriesgar su vida por su propio país. Luego, aquí tenemos un problema agravado sobre todo en determinadas partes del territorio nacional y, por tanto, habrá que buscar alguna forma de solucionarlo si queremos garantizar nuestra coerción como Estado y queremos garantizar también nuestra identidad como nación y nuestra propia seguridad nacional. Si vemos los datos a lo largo de los tiempos, las últimas décadas, pues lo que percibimos es una estabilidad en cuanto al concepto de identidad nacional, incluso un pequeño incremento en las últimas décadas desde los años 80 hasta el principio de esta década y, sin embargo, un decremento de la disposición de nuestros ciudadanos a defender a su propio país. Si lo queremos mirar en nuestro entorno, contextualizarlo en el entorno internacional, pues lo que podemos apreciar también que la situación española en cuanto a la identidad nacional aceptamos un puesto mediano dentro del concierto de las naciones y un puesto muy crítico en carácter, en sentido negativo en cuanto a la disposición de nuestros ciudadanos a defender a nuestro propio país. Quizá no es importante solamente este dato, sino también verlo en nuestro entorno. Por ejemplo, si vemos el entorno más inmediato, también nos sorprende, por ejemplo, que nuestros vecinos árabes, magrebíes, etcétera, pues tienen estos dos sentimientos mucho más acentuados de lo que lo tenemos nosotros, que también hay que ser conscientes de esta realidad. Incluso en otras latitudes más lejanas, también hay un, a pesar de que sus niveles de desarrollo, de riqueza, etcétera, son mucho más bajos que los nuestros, sin embargo, tanto la identidad nacional de sus propios ciudadanos como la disposición de los mismos a defender su propio país es muy superior al nuestro. Incluso en Europa podemos identificar una disposición mucho mayor que la nuestra a defender nuestro propio país y, sin embargo, un orgullo dentro del ámbito de la Unión Europea inferior al nuestro en cuanto a la identidad nacional. Claro, aquí están, por ejemplo, países como es Alemania, con todos los secuelas de la Segunda Guerra Mundial, países como Italia, centroeuropeos, etcétera. No ocurre lo mismo en los países anglosajones y podemos entender, cosa que no nos sorprende, el sentido tan acentuado del patriotismo y de la identidad con sus símbolos, su nación, sus ejércitos que hay en los países anglosajones. En definitiva, si quisiéramos decir, bueno, cuál es nuestro ranking, nuestra posición en el ranking internacional, si hablamos de orgullo nacional, estamos en una posición media, 34 sobre 59 naciones, las más relevantes del contexto internacional. Si hablamos a la disposición de nuestros ciudadanos a defender a su país, realmente somos la penúltima posición. Quizás, si preguntase cuál es la última, alguno de ustedes me diría, bueno, pues el Vaticano, el Vaticano está fuera de este ranking. Quizás el único país que nos supera, probablemente, esté cambiando su percepción sobre su seguridad nacional ahora, porque estos son datos de principios de esta década, es Japón, pero Japón tiene un trauma de la Segunda Guerra Mundial y unas secuelas muy profundas que todavía no ha sanado y que nosotros no deberíamos tenerlo. Luego, aquí, identificamos este problema y nos encontramos en que, al mirar los datos sociológicos de nuestros ciudadanos, pues, son distintos sobre todo en cuanto a disposición, en la defensa de nuestros valores y de nuestro territorio, muy diferentes a los de nuestros socios. Si quisiéramos hablar sobre el sentimiento o la identificación de los ejércitos, lo primero que también nos sorprende en contra de la primera percepción que pudiéramos tener y es una tendencia creciente a lo largo de las décadas, es que el español de hoy en día, nuestro ciudadano, no es antimilitarista, es decir, entiende que deben existir los ejércitos y, además, con una tendencia creciente invariable desde mediados de los años 90 y con algún punto de inflexión en los últimos años, es decir, nuestro ciudadano entiende que los ejércitos son necesarios, otra cosa es que entienda que él debe ser parte de esos ejércitos para defender a su propio país. Incluso, si hablamos sobre la participación de los ejércitos en la defensa de su nación, pues también el ciudadano medio entiende que sí, que los ejércitos son necesarios y que, además, en un porcentaje muy elevado que también se ha mantenido en contra de una percepción subjetiva, vuelvo a recalcar, que podamos tener, se ha mantenido estable a lo largo de las décadas, de las últimas décadas, que la principal función de los ejércitos es la defensa de su territorio nacional. Luego habrá otros, carácter humanitario, etcétera, y otras serie de valores, pero fundamentalmente en un porcentaje muy relevante, mayoritario, es los ejércitos que están para defender al país. Otra cosa es esa discrepancia, y vuelvo a recalcar, de la identificación del ciudadano que entiende que deben existir los ejércitos, que deben defender la nación, etcétera, pero que no siente esa percepción propia de que sea él como parte o formando parte de esos ejércitos, el que debe defender a su propio país. Sobre las Fuerzas Armadas tampoco es una percepción negativa, ya sabemos las estadísticas, porque han abundado en la prensa en los últimos años sobre la percepción de los ciudadanos hacia sus ejércitos, y también podemos ver una tendencia creciente en las últimas décadas, con un pequeño punto de inflexión, que podemos justificarlo fácilmente con los periodos de crisis y un cierto replanteamiento sobre la función de las instituciones, incluido las Fuerzas Armadas, pero que se ha recuperado poderosamente en los últimos años. Es decir, los ejércitos, los ciudadanos tienen una opinión buena, incluso bastante buena, sobre sus propios ejércitos y además una tendencia al alza. Luego, nos refuerza también nuestra percepción anterior. Si lo valoramos en términos matemáticos, no es para tirar cohetes, sacar de nota un cinco y pico, pero en comparación con el resto de las instituciones, entendemos que los ejércitos es una de las instituciones mejor valoradas. Pero más que el propio valor o la percepción de los ciudadanos sobre sus ejércitos, quizá aquí lo debamos evaluar en sentido pasivo. Es una crisis que hay sobre las instituciones, tanto en España como en el resto de Europa. Lo hemos visto la semana pasada con las elecciones francesas, con los grandes partidos políticos y hay en toda Europa una crítica creciente y una crisis importante de las instituciones. España no es diferente de esta tendencia si bien dentro de este concepto de crisis de las instituciones los ejércitos son de los que menos han sufrido o si queremos decirlo de otra forma de los que mejor parados han salido. Si miramos también sobre los militares y sobre el personal de las Fuerzas Armadas, también la tendencia ha sido muy positiva en los últimos años. La profesionalización ha sido bien percibida por la sociedad española, lo cual no es contradictoria con los datos anteriores. Es decir, si juntamos esta mejor apreciación sobre la preparación de las Fuerzas Armadas para defender a nuestro propio país con la necesidad de los ejércitos y con la propia disponibilidad o la poca disponibilidad de nuestros ciudadanos a formar parte de ellos para defender a su nación, quizá la conclusión que más evidente podemos sacar de este conjunto de datos es que los ciudadanos creen que los ejércitos deben existir, deben defender a la nación, deben estar bien preparados y deben estar formados por personas cualificadas, profesionales, que no son ellos el ciudadano medio, el ciudadano de reemplazo, de la leva tradicional de los ejércitos posteriores a la Revolución Francesa, sino una preferencia muy clara, muy clara por los ejércitos profesionales que son los responsables o que deben ser las responsables de la defensa de su nación. Y también asociada a una capacitación de los profesionales, los ciudadanos nuestros entienden de que nuestros profesionales, que nosotros, los que formamos partes, servimos en los ejércitos, somos profesionales cualificados, tienen una buena concentración de nuestra actuación, desempeño profesional en los últimos años, lo cual es una tendencia positiva. Si quisiéramos hacer un resumen rápido sobre todos los datos que les he ido proporcionando de una manera un poco apresurada por no agotar el tiempo, podríamos decir que el español que hoy en día nuestros compañeros, nuestros compatriotas que encontramos en la vida civil y a lo largo de nuestro territorio con esas salvedades y con esas matizaciones regionales o puntuales que hemos podido indicar anteriormente, en general es una persona que se encuentra orgulloso de su país con poco compromiso por los valores o la defensa de los valores que representa su propia sociedad y que, sin embargo, ello no supone que tenga que ser antimilitarista, pero sí que deben ser personas profesionales, ejércitos profesionales, los que desempeñan esta función. Bueno, luego hemos visto ya el primer bloque, es decir, ese es el ciudadano que tenemos, el español de hoy, según los datos de hace poco, poco, más de un año. Quizá los últimos atentados, quizá la evolución en Siria, en Irak, Libia, hagan matizar y hagan cambiar estos datos en el futuro. Hemos apreciado una pequeña tendencia en cuanto a la estadística del año 2013 que era muy negativa a la del 2015, pero en medio está el Daesh, en el 2014, está Bataclan, está Charledo, etcétera, y están los últimos atentados, está Libia, está Siria, etcétera, está el Sahel, etcétera. Y, por tanto, la percepción que tenemos, pero es excesivamente intuitiva y no es muy analítica, es que la tendencia en el futuro, a medida que el ciudadano vaya percibiendo mejor sus problemas de seguridad, irá a normalizarse en la línea seguida por otros estados europeos. Pero en estas cosas, como en otras tantas cosas dentro de los estados o de las sociedades a las que pertenecemos, europeas, llevamos un cierto retraso. Bueno, he hecho esto, esta primera valoración sociológica con los datos de las encuestas. Lo segundo que tendríamos que ver muy brevemente, porque ya anteriormente lo ha expuesto muy brillantemente con él Pedro Baños, pero sí desde la percepción española, desde nuestra percepción y desde nuestros análisis, por lo menos los que conducimos en el instituto en el que yo trabajo y a los cuales nos dedicamos, por lo menos en lo que a mí corresponde, es sobre el entorno de seguridad. ¿Hay alguna discrepancia entre nuestro entorno de seguridad y la percepción de nuestros ciudadanos sobre su entorno de seguridad? Pues vamos a ver qué es lo que nos dicen los datos. En cuanto al entorno de seguridad, nuestra valoración que hacemos es que nuestros límites de seguridad, nuestras fronteras de seguridad, desde hace muy pocos años, a lo largo de esta década, pues se han roto. Se han roto fundamentalmente en tres lugares. Por una parte está la Europa del Este, con los rusos en Crimea y en Ucrania y ese entente que teníamos, esa asociación en el marco europeo, en el marco de la Alianza Atlántica, etcétera, con los rusos, ha desaparecido y hemos vuelto a una pequeña guerra fría y ahí tenemos un problema de seguridad y ahí están los esfuerzos de la OTAN y sus fuerzas de alta disponibilidad, sus despliegues persistentes que no permanentes en Europa Oriental con una percepción importante sobre los problemas de seguridad europeo. Pero junto a ese se nos han abierto también brechas muy importantes, tanto en Oriente Medio como en Norte de África. Si miramos esta transparencia y haciendo una valoración también un tanto grosera porque es nada más que un mapa reflejado en el PowerPoint, pero sí podríamos decir que nosotros ahora mismo nos encontramos como nación, como Estado, en la percepción que nosotros tenemos en una situación favorable de seguridad. Es decir, como decimos o como mencionamos en numerosos foros como este o de otro tipo, estamos en el rincón bueno del Mediterráneo. En el rincón bueno. Lo malo sería estar en la otra esquina del Mediterráneo o en el Mediterráneo central. Es decir, los problemas del Mediterráneo oriental nosotros no los padecemos. Los problemas que tienen nuestros vecinos italianos y ahora estamos trabajando con ellos hacia una visión global sobre la seguridad europea desde el sur y no desde el este, pues no tenemos esa percepción tan intensa como pueden tener ellos. En algún momento lo hemos tenido con el tema de las migraciones masivas en el año 2006, 2008, etcétera, con el tema de los cayucos en las Canarias, etcétera, pero las soluciones que han aportado España para cerrar su frontera de seguridad a través de la cooperación con nuestros vecinos que ya saben que son socios estratégicos, por menos así y lo proclaman nuestra estrategia de seguridad nacional del 2013 del norte de África, ha funcionado bien, ha funcionado bien y todos estos problemas de seguridad no es que hayan desaparecido, pero se han contenido. ¿Cuánto tiempo se contendrá? Pues no lo sabemos, pero a día de hoy las soluciones adoptadas en términos relativos y comparativos con otras partes del Mediterráneo central y oriental o del este de Europa han sido razonablemente buenas. Pero ahí siguen estando esos problemas y por esos problemas o por esos brechas de seguridad entran los problemas de seguridad. Es decir, hay que cerrar esas brechas y ese es quizá uno de los grandes desafíos de la seguridad europea y también nuestra. Hay que cerrar el agujero de Libia, hay que cerrar el agujero de Siria y hay que cerrar el agujero de Ucrania donde la guerra sigue latente con su baja intensidad pero no en absoluto acabada. Luego, nuestras fronteras, lo que los romanos llamaban el limes de seguridad, pues están horadadas, se han roto. Eso es lo que nos dicen los análisis estratégicos, los problemas asociados a los conflictos, de la naturaleza que queramos, con la consideración que queramos, no han desaparecido los conflictos convencionales y si vemos las batallas de Alepo o las vemos ahora mismo también sobre Raqqa o sobre Mosul, pues cada vez tienen menos de asimétrico y de híbrido y cada vez más de convencional. Ahí tienen una batería siria bombardeando Alepo hace unas semanas. Es decir, las guerras no han desaparecido ni siquiera en nuestro contexto, ni siquiera el concepto más absoluto de guerra tal como lo entendíamos que era convencional que nosotros pensábamos que quedaba restringido a espacios geográficos muy alejados, posiblemente a la zona de Asia-Pacífico con las tensiones regionales con Corea del Norte y con el auge de China, etcétera, pero no en nuestro entorno. Bueno, esta percepción poco a poco se va cambiando. Empezamos por la simetría, pasamos por el concepto de hibridez y cada vez nos aproximamos más a conflictos convencionales que tendrán algunos componentes asimétricos o híbridos como también nos explicaban ayer cuando hablaban de las guerras de guerrillas. Habrá algo parecido a la guerra de guerrillas en entornos que queramos, pero también habrá ejércitos convencionales con la sofisticación que queramos enfrentándose en los campos de batallas. También un interrogante sobre la adulación de los conflictos, es decir, una percepción de que estos problemas no tienen una solución inmediata. Es decir, si miramos algunos de estos conflictos duran por décadas incluso por generaciones. Conflictos como Somalia, como Afganistán, etcétera, llevan varias décadas sin solucionarse. Algunos que han aparecido recientemente, como Libia, ya van para seis años, desde la caída del señor Gaddafi en Mali, pues los franceses entraron en enero de 2013. Nosotros fuimos con misiones de entrenamiento y tenemos cierta percepción de que posiblemente el futuro nos exigirá más. Luego, vemos que nuestro entorno de seguridad es complejo, que nuestras fronteras de seguridad, nuestros límites de seguridad se han roto y han brechas importantes que tenemos que diseñar estrategias para cerrarlos y una percepción de que los problemas que subyacen al otro lado de estos límites de seguridad tienen un carácter de estabilidad y de permanencia a lo largo del tiempo muy importante. Luego, esta es la percepción de seguridad que la veríamos agravada también por otros fenómenos transversales como es el concepto de la amenaza terrorista representada por el yihadismo, por el radicalismo yihadista, con la valoración o con independencia de que ustedes estén de acuerdo o no de acuerdo con estas matizaciones que soporta el powerpoint, pero sí que podemos tener una percepción, que es la que yo intento transmitirle, de que estos problemas también han venido para quedarse. Es decir, cuando analizamos el fenómeno yihadista vemos sus tendencias crecientes y decrecientes y ahora a lo mejor estamos en un punto de inflexión decreciente después de la caída de Alepo, quizá Raca próximamente, quizá Mosul la desaparición del Daesh en el norte de Libia, etcétera, pero muchos de estos grupos están ahí y se están recomponiendo, se están reconvirtiendo, se están recuperando, etcétera. Luego este problema también está ahí para quedarse. Y quizá otro problema que nos ha parecido que se empieza a percibir y así lo recoge también la estrategia de seguridad nacional dentro de aquellos, de ese concepto de los riesgos y amenazas, que es el tráfico incontrolado de los seres humanos. La inmigración o las migraciones por carácter económico o por razones económicas o por razones de seguridad, de protección de la propia vida, es casi un impulso natural del ser humano, pero cuando esto tiene un carácter masivo con unos números muy importantes, pues se convierte o pasa de ser de un problema de gestión de personal a convertirse en un problema de seguridad. Sobre el tráfico de seres humanos y sobre el problema de las migraciones, desde la perspectiva española y también recalcando de alguna manera lo que se ha expuesto en la conferencia anterior con una visión puramente nacional, sí que, y desde la óptica de la conciencia de defensa, hay que tener en cuenta también una realidad que es innegable y que además posiblemente se acrecentará en los próximos años. La sociedad española, que era una sociedad muy homogénea, ha empezado a ser heterogénea y en la última década o la década y media de este siglo, pues un número muy importante por encima de los, o casi los 6 millones de personas han venido a nuestro país en su inmensa mayoría para quedarse. Este flujo masivo se paró con la crisis, pero lo que percibimos o que intuimos es que una vez que la nuestra economía se ponga en marcha y parece que está poniendo en marcha, se vuelva a recuperar porque las diferencias en cuanto a niveles de vida y en cuanto a crecimientos demográficos entre otras partes del mundo y España y Europa y en particular España son muy importantes y por tanto este fenómeno no se ha parado. Lo comentaba anteriormente con el Pedro de Baños que coincido con esta tesis. Probablemente estemos al comienzo en la punta del iceberg pero detrás viene bastante. Detrás vienen bastante de otras muchas culturas, culturas africanas, culturas asiáticas, norteafricanas, europeas, etc. Y desde el punto de vista de la conciencia de defensa esta realidad hay que tenerla porque una parte muy importante de nuestra población la que heredarán nuestros hijos o ustedes los que sean más jóvenes dentro de pocos años será heterogénea, será multicultural, nos guste o no nos guste y esa es una realidad sociológica innegable. Es decir, si miramos en algunos datos pues por ejemplo podemos ver que en algunas zonas de España como son las Islas Baleares uno de cada tres ciudadanos que vienen al mundo es nacido de alguno de sus progenitores extranjeros. En Cataluña está por encima del 20% incluso en algunas regiones con una identidad muy acentuada, regional muy acentuada como es el País Vasco pues uno de cada cuatro niños también nace de padre o madre extranjera. Y esta es una realidad sociológica innegable. Incluso si lo intentamos identificar con determinados territorios pues hay una parte muy importante del Levante y del Mediterráneo español quizá la parte más próspera el arco de prosperidad mediterránea donde una parte sustancial de nuestra población en tendencias crecientes tiene origen extranjero como procede de padres extranjeros. Luego esta población que ha venido para quedarse también hay que integrarlos dentro del crisol de la conciencia nacional española porque si los separamos y no lo conseguimos o no tenemos éxito en este proyecto pues sus hijos o sus nietos presentarán dentro de nuestra sociedad los mismos problemas que los hijos y los nietos de personas como estas presentan en otras sociedades españolas. La parte positiva que nosotros planteamos es que nosotros podemos aprender de las lecciones como siempre las lecciones aprendidas de nuestros vecinos podemos ver sus éxitos y sobre todo sus fracasos y tratan de identificar soluciones nuevas. Ese es quizá uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad. Es una tendencia que aumentará en los próximos años. Se hablaba antes mucho de demografía la visión que nosotros tenemos o los análisis que hacemos y ahora estamos trabajando sobre documentos de demografía porque la demografía en nuestra opinión y yo la comparto dentro del instituto es quizá el gran problema existencial de España. Se ha convertido de un problema en un problema existencial. Es decir, amplias áreas o zonas del territorio nacional se están despoblando y otras amplias zonas se despoblarán más en el futuro y esa es la realidad y además incapacidad de reposición generacional. Es decir, se ha perdido el umbral en el cual la población de esos territorios son capaces de reproducirse y de compensar las bajas natalidades y se tardarán muchos años y muchas décadas y generaciones en intentar recuperar la población de esos territorios. Pensemos que territorios por ejemplo como Castilla y León tiene hoy en día menos población que la que tenía en el siglo XVI. Toda la zona de la Celtiberia, el oeste de España, de las mesetas, etcétera, pues son territorios de despoblación acusada. En cuanto respecta al norte a África también vemos una tendencia diferenciada. Vemos un norte del sur y un sur del sur. Los países del norte de África, del Magreb, sabemos que hay una población joven muy abundante pero sus tendencias demográficas, sus ciclos demográficos se van aproximando hacia los nuestros. La percepción que nosotros tenemos, por menos que yo tengo, es que si no hay cataclismos geopolíticos como ha ocurrido en Siria, poco a poco esa población se irá estabilizando. Es decir, si conseguimos que durante un periodo crítico de los próximos 20 o 25 años no haya grandes convociones geopolíticas en los países del Magreb, del Basrec, etcétera, poco a poco esa población irá envejeciendo y dejará de ser un problema demográfico como lo puede ser hoy en día que todavía hay una bolsa de población muy numerosa que son los productos de natalidades altas de las décadas pasadas y que están predispuestas a emigrar. Otra cosa es el Sahel, lo ha comentado muy bien el coronel Baños anteriormente y yo también coincido en esta opinión que ahí hay un auténtico problema. El Sahel es una auténtica bomba demográfica y además se junta, como dice el refrán, el hambre con las ganas de comer. Países con natalidades elevadísimas, pensemos que países como Níger con tasas de natalidad de 7,6 hijos por mujer fértil quiere decir, como decía, comentaba antes, cada 15 años se dobla la población. Poblaciones que ahora tienen 15 millones de habitantes en Níger tendrán 100 millones a finales de este año. Nígeria, que tiene 200 millones o casi 200 millones tendrá 450 millones de habitantes a mediados de siglo y tendrá 800 millones de habitantes a finales de siglo. Será el tercer país más poblado del mundo después de la India que superará China y China. La demografía no es una ciencia exacta pero las tendencias son evidentes. Es decir, los demógrafos identifican tendencias claras a no ser que haya cataclismos. Es decir, posiblemente podamos absorber una buena gestión a población de Siria incluso si viniera toda Siria a Europa si viene a Nigeria o si vienen países poblados muy poblados o pensemos por ejemplo en el caso de Egipto que tiene 90 millones de habitantes cuando a principio del siglo XX tenía apenas 8 millones viviendo en 35.000 kilómetros cuadrados del Nilo útil de tierras útiles. Bombas demográficas con enorme problema. algunos dicen bueno, esto lo compensamos con desarrollo pero los datos no son positivos. Estos países van creciendo sobre todo en el Sahel van creciendo pero para mantener unos niveles de vida tan miserables como tienen estos o tan reducidos como tienen estos países requerirían crecimientos por encima de los dos dígitos. Es decir, crecimientos a la China pero la realidad no nos muestra eso. Luego aquí también identificamos otro problema que es para el futuro y del cual también desde el punto de vista de la conciencia de defensa que es de lo que se trata esta conferencia hay que integrar dentro de nuestra ecuación. Es decir, en el futuro porcentajes crecientes de poblaciones de estos países emigrarán necesariamente hacia el norte y una parte irá hacia otros países pero una parte también sustancial irán hacia el nuestro porque la línea natural para llegar a Europa no es a través del estrecho de Mesina o a través de los Balcanes es a través del estrecho de Gibraltar y ustedes lo saben mejor que yo. Agravado por el tema de los conflictos estos son multiplicadores de estos factores o catalizadores si ustedes lo quieren África sigue siendo la gran región de los conflictos del mundo conflictos que muchos de ellos también tienen un carácter o latente o permanente desde hace décadas aunque nosotros los consideremos conflictos olvidados bueno, esa es la realidad de nuestro entorno internacional es decir, un entorno complejo con muchos problemas ahora bien cuando le preguntamos a nuestros ciudadanos y estos son datos del Eurobarómetro de hace unos meses de finales del 2016 y lamento la no traducción del inglés pero estamos en el entorno SOTAN y aquí todo el mundo lo hablamos luego cuando le preguntamos a nuestros ciudadanos también aquí tenemos unos resultados que son paradójicos es decir, cuando le preguntan a un español usted que opina sobre los riesgos que tiene la Unión Europea pues dice no, no la Unión Europea los principales riesgos son la inmigración y el terrorismo la Unión Europea ahora cuando le preguntamos al mismo ciudadano español y España ¿cuáles son los principales riesgos? pues los principales riesgos son el desempleo la situación económica etcétera es decir la inmigración para el 8% de la población Eurobarómetro de finales del año pasado el terrorismo casi ni aparece casi ni aparece datos del Eurobarómetro también del año del año pasado es decir pensamos que en Europa hay unos problemas pero nosotros no nos identificamos con esos mismos problemas de Europa luego hay también una percepción distinta entre la realidad del entorno internacional que puede ser bastante común entre nosotros y nuestros socios europeos y la percepción de nuestra población hacia los problemas de seguridad luego aquí tenemos también otro problema si hablamos sobre los conflictos lo curioso es también el cambio de tendencia y esto quizá las tendencias en cuanto a la percepción de la realidad internacional anteceden a las tendencias en cuanto a la disponibilidad de los ciudadanos a responder a esa realidad internacional hemos visto también un punto de inflexión a partir del 2013 en cual los ciudadanos empiezan a percibir que los conflictos internacionales empiezan a ser una amenaza a pesar de eso es una una definición genérica es decir si hay un problema en Corea es una amenaza para la seguridad internacional ahora para mí como español ¿cuál es la percepción de amenaza? pues sigue siendo muy baja muy baja es cierto que volvemos a ver y ahí lo ven en las curvas una pequeña tendencia al cambio un punto de inflexión hacia el cambio entre el 2013 y el 2015 pero todavía una parte muy importante de casi el 60% piensa que no hay amenazas para España España no tiene amenazas en el entorno internacional en ese porcentaje pequeño aunque creciente de personas que puedan pensar que existen amenazas para nuestro territorio cuando les preguntamos bueno ustedes identifiquen esas amenazas pues ahí los tienen con valores muy bajos principalmente en nuestro entorno que es ciertamente razonable países árabes Siria etcétera pero por ejemplo el tema del islamismo radical sigue siendo muy baja la percepción sobre la amenaza menos del 10% no voy a decir Gibraltar que es anecdótico etcétera pero pero es la realidad muy baja percepción sobre la amenaza y muy baja percepción incluso sobre la amenaza del terrorismo esta es una encuesta nuestra que coincide con los datos que nos proporciona el Eurobarómetro lo curioso y también lo paradójico es cuando se le pregunta a los españoles que si debería haber una acción militar sobre el Daesh y si España debería participar en ella pues una parte muy importante por encima del 50% piensa que sí que se debería actuar militarmente contra el Daesh y que España debería participar luego nos encontramos una situación nuevamente paradójica entre la percepción que dicen los españoles sobre sus problemas de seguridad en unos campos y las contestaciones que dan a las encuestas en otras en definitiva nos encontramos en el tema de la seguridad y la defensa ante un aspecto que podríamos llamar o que yo defino o definimos como la paradoja de la seguridad en España tenemos un complejo un contexto de seguridad internacional que es complejo que es problemático y además con una tendencia creciente hacia los problemas en nuestro entorno y una percepción de nuestra sociedad que es baja es decir hay una contradicción entre nuestros problemas de seguridad y la percepción de nuestra sociedad luego aquí hay un gap una brecha que hay que resolver de tal forma que nuestros ciudadanos entiendan que su entorno de seguridad es complejo que es un problema de seguridad que también afecta a su propia realidad nacional y a su propia realidad como personas y a la que hay que responder si vemos o intentamos muy brevemente porque el tiempo se me echa encima sobre las razones del problema podríamos definirlas en varios motivos las razones geográficas si miramos al mapa podemos decir bueno somos parte de Europa luego nos sentimos parte de la realidad europea y parte de los problemas y de las soluciones de seguridad de nuestro contexto europeo con algunas matizaciones ventajosas que nos da nuestra posición geográfica estamos al final más allá de las grandes llanuras europeas estamos bien protegidos geográficamente por mares y por montañas somos casi una isla por tanto nos da una cierta concepción de fortaleza somos como una especie de fortaleza en la parte sur de Europa y en la parte oeste del Mediterráneo asomándose hacia el Atlántico luego le da una cierta homogeneidad desde el punto de vista de la seguridad en cuanto a la geografía a veces nos preguntamos si existe alguna causa genética es decir tenemos algún gen los españoles que sean distinto de los de nuestros vecinos realmente somos muy parecidos a nuestros vecinos si miramos los halotipos y los códigos genéticos de nuestros ciudadanos no se diferencian de los de nuestros vecinos franceses británicos portugueses irlandeses si nos diferenciamos de nuestros vecinos magrebíes incluso más de nuestros vecinos italianos o de otras zonas pero estamos dentro del modelo genético de nuestros vecinos europeos no hay nada que nos diferencie genéticamente no existe un gen que haga como decía Carlos Vázquez del Castillo identificarse al español como aquel ciudadano europeo que no podía ser otra cosa no es cierto no hay nada genético bueno entonces habrá que volver a la historia dice bueno entonces ¿qué hay de diferente en la historia de España con respecto al resto de los países de nuestro entorno la historia española en líneas generales es muy parecida a la historia de nuestros países europeos quizá el hecho más relevante que nos diferencia de ellos sea la reconquista no hay otro país europeo que haya tenido un proceso de reconquista como lo hemos creído en España pero esto no va en contra del sentido de conciencia nacional sino al revés lo refuerza quiero decir hubo un trasvase importante de población que fue del norte hacia el sur repoblando los distintos territorios dentro de una concepción unitaria de la identidad nacional de tal forma que cuando termina el proceso de reconquista la conciencia nacional europea española y su conciencia de seguridad era mucho más poderosa y mucho más fuerte que la de nuestros socios europeos así podemos entender la proyección de España dentro de esa visión geográfica de fortaleza país que ha culminado con éxito su proceso de reconstrucción nacional al final de la edad media incluso su proyecto de reconstrucción geográfica lo que dice la lógica geográfica es que en un territorio tan compacto como la península ibérica formasen una estructura política única y en algunos momentos culminantes de la historia de España así fue con una concepción de identidad nacional y un modelo de seguridad nacional que fue muy homogéneo tendrá sus luces y sus sombras pero hay una concepción estratégica de la monarquía hispánica de finales del 16 y principio del 17 que tenía una gran solidez conceptual esta monarquía desde el 17 hasta ahora poco a poco ha venido ha entrado en decadencia no voy a hacer un análisis del proceso histórico pero simplemente con carácter puntual identificar algunos momentos de algunos hitos históricos importantes el primer momento de crisis es la famosa unión de armas el intento de unificar bajo una misma legislación todos los reinos de España lo cual tenía una cierta lógica y de hecho todos los países europeos lo han hecho la diferencia de España es que nosotros lo hicimos en un momento de debilidad nacional otros países como los franceses lo hacen empiezan con la época del rey sol de Luis XIV y luego lo acentúan en los momentos revolucionarios Francia se unifica a caballo de la revolución en Alemania pasa lo mismo y países que eran muy diferentes los sajones los bávaros los prusianos la unificación nacional se hizo en un proceso de crecimiento del concepto de su propia identidad nacional en España este proceso se acomete en unos momentos de debilidad cuando el país empezaba entraba en su periodo de decadencia quizás se hubiera acometido con mayor valentía o con mayor misión de futuro un siglo antes hubiera culminado como culminó en otros países europeos primer momento otro momento también importante la guerra de sucesión en mi opinión quizá el momento más crítico de la historia de España donde el proceso de unificación de los reinos casi estuvo a punto de romperse con las monarquías borbónicas y con la monarquía de los Habsburgos al final el país no se partió pero sí que es cierto que fue un momento de crisis importante el momento de la guerra de la independencia ayer se habló mucho de las dos España del modelo de ejército nacional que surge pero también con otros movimientos que contraponían a este concepto de ejército nacional y que se perpetúa a lo largo del siglo XIX tampoco es un proceso único en España es más este modelo podría haber triunfado de manera análoga a como triunfó en otros países europeos más diferencia había en países como Francia pensemos que en la época de la revolución francesa el 60% de la población francesa ni siquiera hablaba francés aquí por lo menos más o menos casi todos los españoles nos entendíamos el problema nuevamente de España es que este proceso de creación del concepto de identidad nacional moderna coincide también con un periodo de crisis interna y de crisis y de conflictos conflictos que se van a producir durante todo el siglo XIX y van a debilitar ese concepto mientras otros países están integrándose y sobre unas pausas o unas pautas conceptuales e ideológicas similares producto de la revolución francesa creando sus naciones expandiéndose por el mundo en España al revés nos estamos fragmentando y debilitando y luego tres hitos que han marcado de una manera definitiva la crisis la gran crisis de identidad es en 98 la pérdida de las colonias cuando las naciones europeas se han expandido por el mundo nosotros perdemos nuestros restos de nuestro imperio colonial hay una crisis de conciencia y de identidad nacional muy importante del cual hemos necesitado más de un siglo para recuperarnos de la crisis del 98 crisis del 98 reforzadas también por algunos experimentos terriblemente costosos y que ustedes conocen mejor que yo pero que también tuvieron un enorme impacto sobre la conciencia y la identidad nacional su conciencia de defensa y por supuesto un momento de crisis que 80 años después todavía no hemos superado completamente ahí tenemos las reivindicaciones y el constante reclamación de la historia y revisión de la historia sin haber pasado definitivamente vuelta a esta página bueno pues quizá estos de una manera muy breve y posiblemente ustedes podrían añadir o discutir alguno de estos puntos pero son los grandes hitos que han indicado el porqué de la crisis de la conciencia de seguridad y defensa en España son procesos históricos que también se producen en otros países otros países también tienen derrotas enormes y momentos de crisis nacionales tremendos pensemos en la tremenda derrota francesa en Sedan frente al imperio o frente al imperio alemán pensemos en las segundas guerras mundiales y los perdedores de las mismas etcétera el problema de España vuelvo a decirle es la falta de sincronía entre los momentos en que se producen estas crisis y la realidad nacional bueno ¿dónde está la solución? en mi opinión la solución está fundamentalmente en la educación la educación de nuestros ciudadanos yo me cuesta creer que nuestros ciudadanos muestran un carácter de solidaridad y son generosos y son espontáneos etcétera digan o manifiesten en encuestas públicas reiteradamente a lo largo de las décadas su incapacidad y su escasa disposición a defender nada posiblemente es un mensaje producto de una educación que se les ha enseñado a responder casi de una manera mimética o instintiva a este tipo de cuestionamientos como consecuencia de las lecciones amargas de la historia del pasado la educación crea a las naciones la nación francesa se hace como consecuencia de la educación napoleónica una Francia que tenía numerosas lenguas numerosas regiones se crea sobre el modelo de educación nacional y la escuela pública francesa en Alemania ocurre lo mismo y en Italia con el resorbimiento etcétera ocurre lo mismo todos los países han integrado en la educación el concepto de identidad nacional en España también se ha hecho pero también a diferencia de nuestros países se ha cometido muy tardíamente los índices de alfabetismo en España no empezaron a asemejarse a los de nuestros vecinos hasta mediados del siglo pasado luego el periodo ha sido muy corto y tampoco con la intensidad de ese concepto expansivo de naciones que ha habido en otras partes de Europa por tanto la solución está en la educación bueno y hecho estas descripciones previas y ya como momento de reflexión cuando hablamos de educación hablamos de actuar en dos direcciones la primera dirección es conformar un pensamiento estratégico propiamente nacional que sea capaz de responder a las preocupaciones de seguridad de España de tal forma que no nos limitemos a copiar miméticamente las soluciones de seguridad que aportan otros países y la segunda es incidir sobre la educación de nuestros ciudadanos sobre todo de los más jóvenes de tal forma que este concepto de identidad nacional concepto de seguridad nacional y preocupación por su entorno de seguridad poco a poco vaya calando es una tarea hercúlea que se ha cometido desde hace décadas con un éxito relativo quizá el mensaje optimista en mi opinión es que lo que percibimos por lo menos lo que yo percibo y creo que donde yo trabajo tenemos una percepción bastante acentuada de que poco a poco las cosas van cambiando es que los datos y las actividades nos van indicando que poco a poco en nuestra sociedad se va abriendo paso una concepción sobre los problemas de seguridad creciente quizá porque van entrando a través de las redes sociales de los medios de comunicación los problemas de seguridad de nuestro entorno cosa que antes no pasaba quizá porque Bataclan está allí porque Libia está allí porque el Sahel está allí porque el yihadismo está allí porque lo vemos en otros países próximos y poco a poco va permeando en nuestra sociedad por tanto tenemos un campo de oportunidad para incidir en el futuro en estas dos direcciones creación de un pensamiento estratégico propio porque si no copiaremos las soluciones de nuestros vecinos o peor todavía nos arrastraremos o seguiremos el camino de las soluciones hacia problemas de seguridad por parte de nuestros vecinos y segundo una mayor incidencia sobre nuestra propia población para adquirir esta concepción en mayor grado sobre sus propios problemas de seguridad y defensa la educación y ya con esto voy terminando en la modesta medida que hace el instituto donde yo trabajo que es el centro oficial por parte de las autoridades públicas del Estado español a través del Ministerio de Defensa de trabajar en estos campos de creación de pensamiento estratégico y de fomento de la cultura de defensa creemos que hay que incidir en dos ramas donde estamos haciendo un esfuerzo muy importante con capacidades limitadas pero con éxitos en mi opinión crecientes este seminario es una prueba de ellos pero también muchos seminarios como estos en muchas partes de España en un grado creciente en los últimos años también indican una mayor preocupación de nuestra sociedad sobre todo de nuestros más jóvenes por nuestros propios problemas de seguridad creemos que el tiempo el tiempo histórico está maduro para normalizar en nuestra sociedad y hacer que sea normal en el conjunto medio de nuestra sociedad con diferencias o manteniendo esas diferencias periféricas y casos marginales pero en el conjunto medio de la sociedad tener una percepción sobre la seguridad y la defensa y nuestros entornos y nuestros problemas y nuestros riesgos y nuestras amenazas por lo menos semejante al de nuestros socios europeos conseguirlo sería un éxito por tanto a través de las publicaciones de los estudios cada vez más numerosos de nuestro instituto realizamos más de 800 actividades todos los años con un esfuerzo a veces titánico de publicaciones de elaboración de cuadernos de documentos en los cuales algunos de los que están aquí han participado con asiduidad y también mucha gente del mundo de la enseñanza del mundo académico de las universidades de los centros de pensamiento de la gente joven que tiene inquietudes cada vez más crecientes sobre estos problemas darles cancha para manifestar estas preocupaciones de tal forma que se crea una especie de cuerpo doctrinal de pensamiento estratégico puramente nacional que en algún momento recogiendo las ideas fuerzas de este cuerpo doctrinal formado por muchas instituciones por muchas personas por muchas ramas de pensamiento podamos crear una doctrina estratégica sólida que responda a nuestras propias preocupaciones de seguridad revistas científicas cooperación con muchos países llevamos mucha cooperación cada vez creciente abriendo intentando integrar dentro de nuestro pensamiento las corrientes más avanzadas dentro del pensamiento internacional de nuestros socios de nuestros vecinos de otros entornos geográficos etcétera y también sobre todo quizá lo más importante es intentando incrementar la conciencia de defensa creemos que la clave del éxito es fundamentalmente la juventud nos ha costado o cuesta mucho entrar fundamentalmente en los sectores de nuestra juventud tenemos un éxito creciente en el ámbito universitario en el fomento de este tipo de actividades en colaboración con más de 97 centros universitarios más de 90 centros universitarios de toda de toda España pero no es suficiente hay que integrar la educación básica a nuestros niños y a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes hay que enseñarles el conocimiento de su país el conocimiento de sus problemas de seguridad la identificación con su nación con su patria y la voluntad de defenderla de defenderla si no lo conseguimos la conciencia poco a poco se va debilitando es fuerte así de estable a lo largo de las últimas décadas pero no tenemos ninguna garantía de que el futuro pueda ser así si no formamos una nación de ciudadanos responsables capaz de afrontar a sus propios problemas de identificarlos y de darles respuestas adecuadas lógicamente perderemos perderemos el futuro y yo creo que con esto termino creo que hemos podido o he podido exponerles de una manera muy somera porque el tiempo apremia nuestras tres grandes visiones cuál es la situación actual cuál es nuestro entorno de seguridad cómo nos preocupa y sobre todo cómo debemos incidir en nuestros propios ciudadanos para responder a estas preocupaciones de seguridad si tenemos éxito en el futuro la seguridad de nuestra nación estará garantizada si fracasamos pues fracasaremos no tanto como conciencia de defensa como seguridad de defensa sino fracasaremos como esfuerzo colectivo como proyecto de futuro que decía Ortega muchas gracias y